Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Ay, yo lo toco todo con mi dedo chiquitito, yo lo toco todo pero son un ratito No me queda un quito, ni siquiera un minutón, pobre mi papá que me persigue como un Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Yo lo toco todo con mi dedo chiquitito, yo lo toco todo pero son un ratito No me quedo quieto, ni siquiera un minuto, pobre mi papá que me persigue como un Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Retando, retando soy feliz, retando, retando por ahí Retando, retando soy feliz, retando por ahí Yo lo toco todo, no me quedo quieto, ni un minuto, ni un minuto, ni un minutito, no, no, no Pobre mi papá, pobre mi papá, pero no, 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 no me voy a quedar quieto, no, 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 no Retando soy feliz, retando soy feliz, siquiera Contamacidad 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 Gracias.